sí por favor gracias muy amable mire hueva la vista no está es que mire la cosa está así verdad como nosotros vamos a jugar amigos secretos entonces fíjense que junior y el crack también me dan ayer le dijeron que también ellos querían jugar o sea querían dar algo pues porque obviamente ellos no están aquí entonces nosotros no podemos darle verdad entonces gracias crack y gracias junior entonces junior mandó para tres hijas para creer para tres amigos secretos para tres amigos secretos para tres amigos secretos papayito sí 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 entonces él me dijo ahí vea si usted lo hace para uno me dijo hacerla para ti pero era mucho dinero yo creo que para tres mejor verdad si acuérdense que estamos en tiempo de navidad tiempo de dar y todo entonces es mejor puede que más reciban y en lugar de sólo uno verdad entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí sólo usted asegúrese que aparezcan todos los nombres incluyendo usted incluyendo todos los que están acá ok nos vamos a doblar y toda la cosa y yo voy a agarrar tres papelitos que son los tres papelitos de juniors los tres que a mí me salgan son los que yo les voy a comprar regalos de parte de juniors y la nadie le va a sacar uno el que le salga la nadie le va a hacer de parte de forever así de facilito no me diga que miren el chorizo le rebotó y le y aquí le andaba buscando no sé que estaba 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 amigo el chorizo ese el chorizo no a ver qué quiere decir buen día será que eso se refiere y es así hombre gracias es el crack yo le doy yo le doy me dijo a quien me diga que le doy pues si entonces lo que estaba diciendo que estaba diciendo de Junior de Junior, de los regalos que había mandado para tres de los amigos secretos, exactamente estamos vamos a alugar amigos secretos y Junior y Forever quieren también regalarle algo a alguien de la plaga jugar, sí, pero obviamente regalarle a lo que yo me refiero a regalarle a alguien porque ellos no lo podemos regalar pero aparte de eso quiere hacer otra ayuda o sea, no ayuda, sino que otros regalos para navidad ayuda social no, de la plaga ah, ok entonces ahora la misión es comprar montonazo de regalos porque yo creo que vamos a estar atrasados mire, tengo que comprar otro de Junior tengo que comprar mi amigo secreto tengo que comprar otro amigo secreto que me he encargado tengo que comprar montonazo yo creo que no me alcanza ajá, Nando también está atrasado en eso está aquí o todo está bien o es la yo no yo solamente Nio y el de Forever echó el suyo nomás ahí le ayudamos camarón si quiere ah, no, no se puede pero ayudarle a grasa no, no se puede andarse metido ahí no se puede para quien es vamos a hacer otros tratos con la Bessy vamos a comprar otro otro regalo y yo lo compro una de ellas o sea, tomamos interesantes regales así lo hizo una vez con quien con la Bessy que aparece con la Bessy que fue ok de cuánto de no 20 dólares no, hombre 100 dólares no 50 lo mismo 100 100 sí, por favor Nayeli, ¿vos no quieres entrar conmigo? no, gracias yo te voy a comprar un nuevo Nayeli, es bonito eso y ajá es que es que mira yo creo que fuera de cama yo a esta mujer ni lave ni lave ni lave no, no no hacer amistad con ella prácticamente ya el que no pues que no y no y así ¿ya estaba con los gamos en febrero? no que sea bonito puede ser juego ah, sí llávalo vaya llávalo 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 ¿cuánto es que vamos a jugar conmigo? no no o sea, si va uno de 50 uno de 50 uno de 50 dale 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 no con nadie yo voy a gastar en el regalo ya estás hablando de gastos Nayeli no, sí y cómo voy a gastar yo en usted o sea en usted yo voy a gastar en vos o sea qué parque usted quiere yo no está diciendo que no juguemos jajaja cuelame pues sí mamá mire cómo me dejó Nayeli es verdad yo cómo anda acá está en el de usted o sea no tiene lógica verdad Nayeli es época de navidad época donde nuestra amistad vale más que todo no, pues sí sí nuestra amistad 50 dólares 50 dólares sí pero bien que el envío de Chito dijo que no sé qué y que no sé qué y que no sé qué sirena quiere entrarle usted yo le doy unos regalos de 50 usted me da unos 50 mil yo voy con la náyel y con un amigo la vez me llega sirena me llega esta es por amistad este por amistad por por una nadie sabe que es lo difícil de aquí comprar algo para alguien o sea que pero es un reto va sirena bueno uno dos tres cuatro regalos que tengo que comprar yo no pero no es como te digo sino que andar comprando tantas cosas imagina que tengo comprar los tres de juniors ustedes 47 el mío 8 y el otro que me han pedido nueve regalos me han pedido nueve regalos el periodo me leí con cuatro ustedes para y usted no lo con la vez y no más no a la vez y a usted no piense en el dinero hija es por la amistad hija por la amistad que te cuesta por la amistad no hay algo no hay algo la saca de camarón fue porque medio lástima dejaron ignorado ahí no hay algo pues la pues la deshagamelo pues vaya mira a ver que no da lástima deshagamelo pues hay que me extraña así para mi por favor gracias deshagamelo a Nayeli dale así que lo llamo mira me va a dejar ignorado me dejó ignorada la mano pues la va a creer que dice que a la fuerza prácticamente y y por qué no valoro la amistad de esta mujer pues la valoro pero no o sea que tiene que ver valorada la amistad con con aceptar su trato todo el símbolo de amistad de buena gente cuando hay que te regalamos algo lo hace para amistad va aquí es como que yo te voy a regalar algo algo y después vos me vas a regalar algo por nuestra amistad que por qué no no será por eso que barbaridad amén miren como se pone cuando dice y ahora yo vamos a tener más camarones no ya no parece tan rarito es que como que llevan cerveza o algo hueva me aviso cuando estemos listos a ver qué está haciendo miren aquí como de mira de raro bien pero va por todo pero va por ese es el otro juego pero este no no si sale no cuenta ajá por qué no es que o sea que solamente teníamos que anotarnos aquí o estamos aquí o estamos todos ah todos los sí que no me entendieron pues se lo expliqué con toda la plaga hija sí bien fácil toda la plaga vaya pónganlos aquí esta es la rifa para Junior y para el crack yo le voy a decir a Junior vaya vaya miren aquí tenemos como 26 dice de aquí voy a sacar tres papelitos y estos tres papelitos van a ser de Junior nomás es que no los voy a mostrar en cámara porque esto es amigo secreto 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 déjamelo por favor nadie ahora voy a contar por favor no dale dale yo le voy a decir las gracias también otro regalo me llega me llega aquí tengo ya uno no lo voy a decir porque porque no no sería amigo secreto le voy a decir más a uno uno que otro porque me ayuda a comprarle ya sé este quien le voy a decir que me ayuda a comprarle vaya que le grasa bueno aquí van dos y me falta uno más estos son los T's de de Junior vaya aquí está miren uno dos dos y tres tres no ya no vaya tres ahora usted elige uno de esos nombres si sale usted misma obviamente tiene que repetirse verdad o lo saco yo lo saco yo lo mejor le dije para que no haya trampa no pero no no trampa pero no no hay trampa no no crees que no crees que no es salación ahí enano ahí con su teléfono voy a mandar un audio yo a Forever para ver quién le salió quiénes son los tres los tres de él a Junior no 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 es que lo legal soy ni modo pero el problema es que ya sabes vos quién fue ahora te estoy diciendo pero cuál va a ser la gracia de que o sea la gracia de amigo secreto cuál va a ser aquí ya todos sabemos que fuiste vos ya sabemos que que vos misma tenés que comprártelo pero es que ya sabes ya no porque va a ser sorpresa lo que me van a dar ahí si se había sorpresa no en serio me pone el destino ya crack el destino no es que bromas pero ustedes ya si lo si meto este papelito yo da lo otro o como porque igual no tendría gracia que yo ya esté cuánto apostemos que va a decir que no no creo que ya tenemos suficiente muchas gracias a la piñita así gracias piña caramelizada se llama quiere ya con de todo esta pocia usted con la sirena con la y con afuca con la con la ménita 船 su con la amp y así no decía nada, pero como ella lo quería sacar, entonces lo sacó de ella así que usted diga crack pues sí, entonces Nano, la Nayeli no le va a aceptar sus regalos no quiere, venga le voy a aceptar un bebo Nano, le propongo un trato yo a usted va déjame ¿qué tal? y usted le demuestra a la Nayeli que no se trata de dinero y no que de amistad por eso le digo, ¿qué tal de usted le compra un regalo a ella aunque no reciba nada de ella? no, ya estoy bien, gracias es que yo sí, vaya yo, yo desde ya le voy a decir, yo a Nayeli le tengo algo, ya le tengo algo, que le voy a pagar a ella a Nayeli aunque diga lo que sea pero aparte de eso, que ya estaba apuntando yo a ver que está en ella es que no es por el dinero y con nada que ver, tomaron un compu de las cosas, no tiene nada que ver con el dinero en todo es lo que Nano dijo ¿en qué? ¿qué dijo Nano? no, porque gracias a Dios, yo no tengo novio y tampoco tengo nadie que me esté así teniendo así, camarada, gracias a Dios ¿qué puede estar aceptado? entiéndanlo ya, recuperenlo, yo no tengo miedo de todo entonces, entonces prácticamente ¿qué? ¿tienes miedo a enamorarte de Nano, así como la Alondra? mira jajaja 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 mire como se burla la jajaja 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 ay, vueltas acá, cabana, salud, viva no, el niño este es el niño yo no quería estar yendo y a buscar este es el niño jajaja 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 Jaja jaja ya sé ya lo escuché vale crack chivo 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 chivésimo entonces ahorita no vamos a repetirlo y ahí estamos nada para ella este sirena vaya aquí tengo una orden yo aquí está el número el nombre venga por favor Ana vamos a doblarlo que lo que le diga lo repitamos de la siguiente manera aquí va el número Nayeli vamos a revolver la sirena no sabe cuál es cuál y ella tiene que venir aquí y por favor saque uno y me lo da sirena este es el de forever yo lo hago y yo lo hago y por favor ya tengo también entonces el de june digo el de forever entonces son cuatro regalos tres de june uno de forever que hay que comprar ahora cuatro uno de la Nayeli uno de nano uno de la besi una sirena una sirena una sirena una sirena un montón de regalos no recuerden que es tiempo de dar y compartir estamos 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 en navidad y en estos tiempos la verdad que somos compañeros somos amigos hemos pasado todo el año juntos así que para demostrarles mi son de amistad a los que andan aquí a los que no invitó el crack yo los invito a la besi a pollo y a la heladis va de cuenta mía va de cuenta mía el almuerzo así es de que así es de que tal vez sirve de elección que en este tiempo lo que más vale es la amistad lo que más vale es compartir cree usted pues no cree que aprende ella cree que aprende ella eso no yo te considero yo te considero una una amiga para mí aparte del camión en cualquier cosa yo siempre voy a estar ahí para lo que usted verdad lo que vos necesites y creo que tienes que saber que además de los amigos que yo quiero jamás los dejo matados menos que puedo siempre estoy ahí yo así es que de mi parte siempre vas a tener la amistad y una amistad pura sincera sincera sin intenciones malas usted sabe como sí sí y le hagan una amistad pura sincera y pues hay todas y así también que la en serio te digo que yo sí te aprecio mucho aunque no lo cree yo te aprecio yo también vaya última oportunidad para ofrezca de la mano a ver si lo deja así vaya entonces ahí está Nano va a comprar para la Besi para la Sirena y para mí yo voy a comprar para Nayeli, para la Sirena para Nano y para la Besi y la Besi va a comprar para Nano para mí y a la Sirena no le va a decir también usted le va a dar a la Besi pues esta Sirena me llega que esta mujer está haciendo cosas bonitas y aparte que esto lo vamos a entregar en video y todo y la verdad que sí, está bonito pero me pregunto yo vaya qué está pasando ahí pues Besi así nomás se va a quedar usted pues de eso de entregar regalos para sus amigos falta uno más que de la mano dale amiga vaya ya había sido el colmo que ustedes no se entregaran algo si siempre ya estaba ya estaba eso ah entonces no pierde nada no ya estaba en la lista ya ya estaba hola cinco regalos tuve que comprar soy el regalo o la que no me olvide a mí que ya tienen que anotalo como yo si ya voy a ser ajá si no se olvida sinceramente bueno entonces Sirenita Pollo y Besi y bueno la invitación va a ser de parte mía gracias y hueva Nano, Nayel y yo invitación de parte de Forever a este almuerzo muchísimas gracias Forever que yo la bendiga no lo hubiera invitado a Forever yo sé que usted también no lo hubiera invitado si si fíjese que yo por eso le pregunto uno por uno va a ir probándolo como dice dame pero que dice que sí esta mujer siempre fíjese pero un día voy a decir yo que no voy a pagar un día voy a decir que no voy a pagar yo y le va a tocar pagar a ella no le preocupaba ajá pero ahora usted dijo no tiene solita uno si ajá todo y hoy si le quitó pollo si comía bastante cuántas salchichonas le comió boloso yo me comí tres chorizos tres chorizones huella chiquitina de la bolsa y nada le da cira ajá no 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 bueno entonces ¿cómo? ¿qué pasa? no y eso le lo comió pues no hombre huella va a las regollas no pero todavía estamos aquí que como no si hasta que cierren aquí no podemos ir bueno entonces muchas gracias Forever muchas gracias a su a su compa ¿cómo se llama? no le parece sí le parece hola ¿cómo se llama su compa? no yo lo faizca no lo faizca de Riguadero preguntemos ahí al camarada ya lo pregando al camarada ¿eh? pero por fin se me conció el de que venía a faizca primera vez ¿verdad? primera vez que la ve si viene a faizca tenía ya días que no que quería venir y como en eso cerraron es que una vez venimos pero ya estaba todo lleno entonces ajá no 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 estoy que estoy que voy a casar también ¿qué pasó? ¿qué pasó? estoy a casar ¿quién? ¿este camarada? sí mire pues fue la de veras bello ¿y a dónde fue a casar? ¿aquí en España? ¿o a dónde? a Jabel con la esposa hay felicidades hay felicidades entonces ahí es el crack sí sí no sabe cómo llaman él ¿cómo? ¿hola? Alexis Puente Alexis Alexis ¿vale? Alex Puente Alex 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 Puente le llaman Alex Puente ¿no? ¿no? ya sabe decirle que ahorita el teléfono de él le voy a decir quién le salió ¿a Jelie? no, no, gracias yo sí me dice que ahí le va a meter si la usted viene a meter entonces Alex va muchas gracias Alex por haberme hecho el espacio este de verdad que tener chero así como 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 usted vale la pena porque no lo dejan perder a uno bueno a mí siempre que les pego favor siempre me han respondido y desde antes que abrieran aquí Faizkaba siempre estaba competenciando con usted y diciendo hey nano como estábamos qué onda ahí le decían el primero el primero de diciembre la abrieron y me dijo ¿eh qué vale viejito? ya está abierto de la faiza ahí le espero y me dijo ah ahorita vamos para México cuando deje entonces avisamos vamos a caer con todo y usted le dijo llamó para acá y estaba ocupado sí me dijeron que no que no me dijeron no es que solo ahora me dijeron toda la semana ya estaba reservado imagínese imagínese ajá sí sí entonces bueno sería usted porque usted le va a pagar tiene que estar su nombre de reservación bueno entonces aquí nos vamos a comprar los regalos porque hoy sí nos llenamos de regalos bueno gracias a Dios gracias a Dios y a dos niños a Jancy viene el aniversario también con Jancy pues ayer ayer que estábamos allá me dijeron mira viene a comprarme que ha regalos mames porque no le gusta que ande con gente ahorita yo ya vi que no iba a estar ahora entonces mejor mañana ajá pues sí sí no sí sí tenemos que darle porque ¿a dónde? ah pero ya en otra fecha tiene que pasar todo esto primero para que más nada que bueno mejor que pase todo esto para él y ya mejor así más despegado porque así sale uno cuando quiere no cuando cuando tienen que estar limitado a las pruebas y todo eso porque acuerden que para poder entrar tienen que hacerse la prueba y tienen que tener dos días antes y si la prueba te falla no te dejan inventir y montón de cosas bueno pues entonces adiós 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 gracias forever gracias Alex gracias adiós 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 por nada forever gracias gracias